Hoy en 678, Cristina Santos y fútbol. Una petición que yo creo que viene del cielo, viene del expresidente Kirchner, que le demos la nacionalidad a Teo Gutiérrez de Reyes. Yo lo que le diría, Presidenta Cristina, y le diría a Néstor Kirchner, que compartimos la nacionalidad, que los dos goles de ayer, uno sea por cuenta de Argentina y el otro por cuenta de Colombia. Cristina Santos y Néstor. Néstor Kirchner, a quien debo rendirle un tributo muy especial, porque fue una persona que jugó un papel determinante en el restablecimiento de las relaciones nuestras con Venezuela, con Ecuador. Néstor Kirchner, secretario general de Luna Sur. Sí, no le fue bien. ¿Por qué? Como secretario de Luna Sur y mediador en el conflicto de Venezuela-Colombia, cero. Lomo. Néstor Kirchner, ¿está bien en el Luna Sur? No, creo que es un cargo que le queda grande. Sí, sí, yo también pienso. Un saludo muy especial al expresidente Néstor Kirchner, hoy secretario general de Luna Sur. 6, 7, 8, estrena sección. La patria twitera. Twitter de Gustavo Noriega. Nunca fui de los adoradores nostálgicos del Eternauta, y desde que le enchufaron la cara de un millonario, menos. Twitter de Sebastián De Caro. No entiendo, Gustavo Noriega, cómo te da la cara para escribir esas pavadas del Eternauta a horas del fallecimiento de Solano López. Respeto. Los publicistas de Alfonsín y un duro spot contra la tanqueta. Lo que es el dispositivo del engaño, digamos, la potencia que tuvo el dispositivo del engaño en la República General. Es un saludo que es último. Es un saludo que es la pirámide. Es un saludo que es el que se ha dejado en la parte. Efectivamente, esto que se anunció el de Venado Tuerto, es algo que está ocurriéndole ya a los dirigentes agrarios. O sea que uno de los productos decís y le dicen, che, me cagaste. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Me cagaron cuando me hicieron blanquear. Y es una cosa interesante que después de dos años en la República Argentina exista esa posibilidad también. Que se abrió un espacio público para ver la verdad, vamos a decir, como para empezar. Rencillas en la OPPO. Solanas versus Lozano. Te sumaste una larga lista de dirigentes que terminaron rompiendo con Pino Solanas. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es un problema de Pino? ¿Es un problema del momento histórico, del proceso político? Eh, primero, nosotros no rompimos con Pino, Pino rompió con todos nosotros. No nos hemos equivocado en 18.000. A ver, una, una de las cosas que se equivocaron. Los spots, eran una porquería total, realmente una porquería. Tres de cuatro jóvenes están desocupados o en negro. Recuperemos lo nuestro para ganar el futuro. Pino estaba terminando la película, entonces no lo pudo hacer, porque en general lo hacía Pino. ¿Pero no dejó de lado la película un ratito para hacer la campaña, para apoyar a Cielo Gómez, su candidata? Rencillas en la OPPO. Merchan dejó Libres del Sur. El mensajero diario punto com. La diputada Merchan confirmó su alejamiento de Libres del Sur. Biolcati, Caparrós y Tinelli. Yo me preguntaba en estos días, los intelectuales, para usar el término con el que nos presentaron, que celebran el hecho de que el 50% de los votantes hayan elegido a Cristina Fernández. ¿No son los mismos que dicen que el hecho de que el 75% de los televidentes elijan a Tinelli es una muestra de la degradación de la cultura argentina? ¿No hay un problema con la utilización de la cantidad? Perfil.com. Hugo Biolcati. Los que votaron a CFK miran a Tinelli y solo les importa pagar el plasma. ¡Un duelo picante! Artemio López versus Julio Bárbaro. Julio, ¿ya está? Digo, no hay duda para el 23... ¿Qué va a haber? ¿Se va a inventar un opositor que no existe? ¿Un talento que no tenemos? Ya está. También porque el gobierno dio respuesta. Por supuesto, no es un curso de oficialismo. Esto estamos tratando de hacer una nave. Nadie duda de este oficialismo. Pero de culpa, parece que no es un curso de oficialismo, pero no podés desconocer que esto es un proceso cuya consecuencia el domingo también fue por... En los momentos en los cuales era voz muy duro. Pero era voz muy duro. Sigo siendo duro. Bueno, pero ahora alguna cosita mala es reconocer. Siempre dice lo mismo. Esto es la respuesta a un proceso que en un momento fue duro y tuvo dureza en la respuesta. Siempre dije, entre Cristina y Dual, de voto Cristina. Qué lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Canta a esta tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Otro día de noticiones 1. Cines y teatros más baratos para el estudiantado Una decisión muy pero muy interesante Por el misterio de educación Un acuerdo con las cámaras del sector Va a permitir a 800.000 alumnos secundarios Asistir a espectáculos Comprar CD y DVD a mitad de precio A mí me pareció excepcional esto para los jóvenes 2. Un finde con buena música Diario El Sol Jaime Ross se presentará el sábado en la Universidad de Lomas de Zamora El domingo, o sea, el Día del Niño Vamos a festejar con Bajo Fondo Vamos a tocar en Tecnópolis Así que a las 6 de la tarde estaremos ahí con Bajo Fondo Que hace mucho que no tocamos acá 3. Una emotiva entrevista de Andy Abadía Creo que con la capacidad de comunicar que tenés vos No es menor el hecho de que podamos charlar De que estés bien Y de que puedas contar cómo te sentiste Cómo lo viviste Hablar en pasado ya es una imprudencia Porque en realidad todavía El tipito está dentro mío Y ya sé que está Y lo voy midiendo A cada rato lo vamos controlando Y también está el saber Que fue una batalla dura Y que se le está ganando Y que hay que vivir con esto Y que no está mal Porque me enseñó muchas cosas Y me puso ante situaciones Que yo no había vivido nunca Ni por las que había pasado nunca Y pasé Y estoy muy feliz de haberlas pasado Se planta 6, 7, 8 El programa al que un pino Jamás le tapó el bosque El Frente Grande Del Chacho Álvarez y Meijide Lo vivimos Por eso para nosotros Lo primero es colocar Las 6, 7, 8 Las 6, 7, 8 Propuestas básicas Que no tienen las otras fuerzas políticas Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a tus amigos con el corazón